México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Morelia, Michoacán, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. De vuelta y ya en una semana se cumple un año del huracán Ingrid, del huracán Manuel, que azotó las costas del Pacífico Mexicano. Un grave conflicto, sobre todo en tierras guerrerenses, allá en Acapulco de Juárez. Pero vienen dos ciclones importantes a este país, uno por el Golfo, otro por el Pacífico, que están afectando tanto las costas de Veracruz, de Tamaulipas, y de este lado, desde Jalisco, Colima y al estado de Guerrero, por supuesto también el estado de Michoacán. Ayer, en el estado de Guerrero, se colapsó un puente, hubo fuertes afectaciones para casi 60 viviendas. Sí, pues bueno, ya lo has mencionado, el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que continuarán las fuertes lluvias, sin embargo, en Guerrero, pues ya ha habido afectaciones, esto debido al deslave de un cerro en la colonia Navidad de Llano Largo, esto en el puerto de Acapulco, de acuerdo con la información que nos hizo llegar nuestro compañero Jorge Zorrilla, pues nueve viviendas resultaron afectadas, de las cuales pues en tres no pueden volver a ser habitadas por las familias. Y bueno, esto también fue señalado por uno de los damnificados, Cristian Panadero Ruiz, quien así relató lo ocurrido. Lo que pasa es que ha estado lloviendo todos estos días, ha estado lloviendo muy gruesos, entonces se sobrecargó de agua la tierra, y hubo un, ¿cómo le llaman?, reemplandecimiento de tierra, entonces se vino, toda esa tierra se vino una barrita que yo tenía ahí enfrente, y afectó a la casa que está abajo, tanto como a la mía, se partió la mitad en medio, la adentro, está cuarteada toda por el piso. Pues con dramatismo, Panadero Ruiz relató la manera en que vivió, tanto él como su familia, pues estos estragos que provocó la lluvia en plena madrugada, dañando su patrimonio. Eso fue como a la una y media de la mañana, estábamos dormidos, porque pues estaba, eso era tarde, pues estábamos dormidos, y nada más de repente cuando oímos que tronó la casa, tronó la casa y se vino la bardi, sonó acá abajo muy fuerte, así que nos levantamos, corrimos por nuestros hijos, y nos bajamos aquí a la capilla. Pues las autoridades de protección civil fueron a hacer un recorrido en esta zona, pero de acuerdo con Cristian Panadero, pues para ellos, para su familia, no hubo buenas noticias. De protección civil me dijeron que la casa está inhabitable, que no tiene caso pues que yo esté ahí, porque está hueca pues de abajo. Pues cabe también mencionar que de tres viviendas que están registrando estos daños totales, siete parciales, además 50 personas pues tuvieron que ser trasladadas al albergue temporal, ubicado o establecido en la escuela primaria Paz, Democracia y Libertad. Los trabajos pues continuarán en tanto las autoridades guerrerenses, pues han mantenido la alerta para todo el estado, porque las lluvias persistirán durante los próximos días, y sobre todo este martes y este miércoles. Bueno, pues ahí está, gracias a nuestro compañero corresponsal en Acapulco, Jorge Zorrilla, por esta información. Jole, y un tema complicadísimo, ¿no? Ver cómo se pierde pues tu patrimonio, el patrimonio de toda tu vida. Y desafortunadamente los pobres patrimonios. Sí, sí, o sea, que se vayan de la noche a la mañana. Vamos a estar muy al pendiente porque, como ya les digo, se prevé que en las siguientes horas aumenten de intensidad estos dos fenómenos climatológicos, uno en el Golfo, otro en el Pacífico. Esperemos no repetir la misma historia del año pasado. Hay que recordar, el 16 de septiembre justamente fue cuando se lanzó la alarma, esta alarma que supuestamente el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua habían previsto a los ayuntamientos, a los gobiernos del estado de Guerrero, del estado de Morelos, de las zonas afectadas, del estado de Michoacán también, se supone que los previnieron y ellos no hicieron tampoco absolutamente nada en ese momento por solucionar las cosas y se esperaron a que la emergencia fuera prácticamente nacional. En el estado de México también hubo fuertes encharcamientos derivado de la lluvia que azotó el Valle de México allá en Huizquiluca. Al menos 116 personas afectadas directamente, daños materiales severos en casas habitación y vehículos con pérdida total es el saldo de la séptima inundación severa ocurrida en Huizquilucan. Ahí los vecinos se organizan por su cuenta para donar agua, comida y enseres domésticos, además de congregarse para demandar una explicación al abandono en que permanece el sistema de drenaje. Las lluvias de este fin de semana ocasionaron severas inundaciones de más de un metro de altura en diferentes calles de la zona de Interlomas, así como de la colonia Palo Soto, esta última donde los habitantes se quejaron del abandono de la autoridad ya que señalaron que el interés del alcalde José Reynol Neira, sucesor de Carlos Iriarte, se ha puntualizado en Interlomas dejando de lado a las colonias populares. Hasta el momento, los daños oficiales de esta lluvia del fin de semana que provocó la crecida del río San Joaquín, pues ha sido de 116 personas damnificadas que sin embargo no han querido ir a ningún albergue. La mañana de este lunes aún continuaban los trabajos de remoción de escombros y alrededor de 250 trabajadores construían un dique para intentar evitar nuevas inundaciones. Bueno, pues ahí está, híjole, qué triste que el alcalde en este caso, allá de Huizquilucan, se centre solamente en Interlomas, ¿no? Y es lo que decíamos hace rato, hay patrimonios muy pobres, hay gente que solamente tiene eso y... Yo no estoy diciendo que no le hagan caso a Interlomas, ¿no? Pero primero hay que ver lo que urja más. Yo te puedo decir, yo viví en esa zona y sí es una diferencia enorme. Lo que es Interlomas y Palosolo, que es el otro lugar que menciona la nota, es el mismo lugar, están pegados. Pero es una diferencia abismal. Abismal. O sea, donde... Pongo un ejemplo, la calle de Jesús del Monte, que es una de las avenidas principales en Interlomas, que conecta con Palosolo. Donde comienza la zona de Interlomas, está perfectamente pavimentado. Donde comienza la zona de Palosolo, te encuentras pedazos de calle que verdaderamente no se pueden ni circular. Y es la constante, es la constante, no es de sorprender. Pero también en todo el país hay esta circunstancia. Y esto sucede, curiosamente yo platicaba de este tema el día de ayer, en este país suceden esas cosas que son terribles, ¿no? Un lugar de clase media alta, ¿no? Contiguo a un lugar que es una ciudad perdida paupérrima. De extrema. Y cuántas ciudades en el país, y en Latinoamérica inclusive, hay en estas condiciones, ¿no? Sí, y es que... Es grave, es grave. Bueno, y es justamente lo que la ciudadanía ha estado criticando, ¿no? Porque esta discriminación o esta desigualdad, muchas veces es generada por la propia autoridad al brindar servicios, ¿no? Ya lo mencionabas, en algún punto está completamente bien pavimentado, donde les interesa que esté bien pavimentado y que se vea. Y en el siguiente, ahí no hay, no son prioritarios, ¿no? Eso es lo que ellos estaban molestos porque se les estaba dando prioridad a una zona que en esos momentos, tal o menos, no estaban requiriendo un apoyo considerable. Veíamos en las imágenes, pues, viviendas completamente enlodadas, vehículos arrastrados, y ahí la autoridad, pues, brillaba por su ausencia, ¿no? Bueno, ahí está este tema, y es lo que digo, o sea, no es no apoyar a Interlomas, es nada más... Apoyar primero a quien más lo necesite. Claro, claro, a quien está perdiendo la totalidad de su patrimonio, y después, y después a la gente. Vamos a cambiar el tema, nos vamos al tema número 10, que son los deportes. Ya viene el partido de México contra Chile, y tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en torno a la polémica de Miguel Herrera con el tema de los seleccionados, ¿no? De las convocatorias que se han hecho, que ahora nadie quiere ir a la selección porque al final del día falta mucho tiempo para el Mundial. Se acaba de pasar, ¿a poco ya vamos a empezar a hablar del Mundial? Pues es que... A las alturas del partido. Pues ya se está hablando del rumbo a Rusia 2018, 18, dicen es momento de empezarse a preparar, y pues, tal o menos los seleccionados para este encuentro con Chile han sido la base de quienes estuvieron en Brasil. A ver, yo creo, si ya tenemos la gran oportunidad que no hemos tenido en años, ¿eh? De darle continuidad y con un buen ánimo a un buen técnico de una selección nacional, creo que hay que aprovecharlo, y entonces ya estar pensando en miras al Mundial de Rusia. Yo considero que los que tienen que estar en la selección hoy en día, y eso lo platicamos con Alcalá, y difiero mucho con él porque él decía que eran los seleccionados del Mundial anterior, desde mi punto de vista son los jóvenes, o sea, no nos importa francamente, bueno, por lo menos a mí, no me importa que pierda... A mí no me importa ni el fútbol. Nos vamos a dar el tema. Que perdamos contra Chile, pero a ver... Ay, Jorge. A ti no. Pero hay mucha gente en este país, y sobre todo los directivos de los equipos, todo eso, que si pierden contra Chile, ¡uy! Empiezan a echarle guerrilla a Miguel Herrera, y todo, entonces, desde mi punto de vista es, tienen que ir con jóvenes, con los jóvenes que van a enfilar hacia Rusia, y de ahí a empezar a plasmar el equipo que puede representarnos en cuatro años, ¿no? Bueno, lo que se ha estado enfatizando es que sea este equipo que pudiese ser la base que estuvo participando en Brasil 2014, o sea un equipo de nuevos talentos o de jóvenes, lo que sí es muy importante es que mantengan una estabilidad en el juego, en la cancha, porque lo que se ha estado criticando es que puedan tener estos picos, estos altibajos, de que de repente tengas un muy buen partido, de repente te vayas abajo, y no haya una continuidad, y llegues a Rusia 2018 sin un equipo, como ha pasado anteriormente, que te la pasas practicando, o practicando, o buscando un nuevo talento, y para, al final de cuentas, llamar a los mismos. Sería interesantísimo que un día la nota diga que esta semana comienza la NFL, ¿no? También. Y por el otro lado. Ah, es cierto, es cierto, sí, ¿no? Comienza. Un deporte que vale la pena. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, puedes saber. No, 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 no tengo nada que contar, ¿no? Yo digo, para, así como para muchos, el tema del fútbol es fundamental. La pasión. La pasión futbolera. Y el otro tema del fútbol, justamente, es el Chicharito Hernández, ya su llegada al Santiago Bernabéu, el día de ayer. Es un tema más interesante, ¿no? Ah, es un tema más interesante. Como jugador del Real Madrid. ¿Cómo ven? A ver, ¿cómo ves? A ver, ¿cuál es tu opinión futbolística? No hace mucho platicábamos del tema del Chicharito, yo decía que yo, al menos, y sin ser un conocedor de fútbol, lo considero un tipo muy talentoso, buen jugador, me parecía totalmente absurdo que lo tuvieran en la banca, en el Manchester United, porque sé y veo lo que vi en el Mundial y demás, que es un chavo con muchísimo talento. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Y con muy buena actitud, que eso es también muy importante en el deporte. Entonces, ver que lo tenían ahí sentado y que parecía que ya había un tema, hasta de bullying, por parte del entrenador del Manchester con él, que no lo iba a dejar jugar. El que haya entrado al Real Madrid, además un equipo que tiene tanta afición en México, tan importante, y ojalá juegue, y juegue bien, creo que sería interesante porque es un atleta, un deportista mexicano talentoso, que estaba, en mi opinión, desperdiciado en un equipo muy importante, pero pues no puede jugar. Bueno, va a jugar más, por supuesto, porque hay muchas copas, porque el Real Madrid es un equipo que está más metido en muchos, en más eventos, en más ligas, que el Manchester United, y ojalá, ojalá se pueda ver y le vaya bien. Nos vamos al video del final mismo. Sí, vámonos a este video final, porque, pues bueno, en esta situación, en este mundo, en donde ya muchos están de egoístas, y dicen, yo ya no quiero tener niños, pues bueno, dicen, hay todavía razones para hacerlo. Vamos a ver este video. Te dirán que es una locura, que los tiempos no están para esto, que no sabes dónde te metes, que tu vida será otra, que tu casa ya no será tu casa, que tu coche no será tu coche, que vas a perderlo todo, tu intimidad, tu nombre, incluso la vergüenza, que dejarás de ser uno, para ser muchos. Aunque te acostumbres a cualquier cosa, te dirán que tu vida cambiará tanto, que ya nunca será como antes. Pero, pese a todo, no la cambiaras por nada del mundo. Porque digan lo que digan, esta será sin duda la época más fantástica de tu vida. La locura de ser padre. La locura de ser padre. Pues ahí está, para que se animen, quienes no, quienes no. Claro. No cuenten conmigo. Un saludo a mis dos pequeñitos. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tres de la tarde y once de la noche, las siguientes citas de En serio Noticias, edición nacional. Transmitimos desde el Centro de la República Mexicana, para todo el país. Gracias, Miquel Jorge. Gracias, Buen día. Buen día. Muy buen día, y estaremos sintonizándonos mañana. ¿Y con qué nos despedimos? ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Me voy a ir. Este es el tema. Dice productor. Nos vamos todos. Vámonos pues. No haces otra cosa que pensar en ti mismo, piel del metal, ya no me haces falta. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio.